Esta es la historia de Tocumbo, un tipo que se dedica a la vida delictiva, sin embargo ahora que ya ha nacido su hijo decide dejar esta vida y enfocarse en ser una mejor persona y sobre todo un buen padre, sin duda una buena decisión, pues el tipo para el que trabajaba llamado Gaza es un hombre muy peligroso, y en su último trabajo le demuestra lo sanguinario que es, hiriendo muy grave a un hombre que supuestamente lo traicionó. 18 meses después vemos que la vida de Tocumbo no ha sido nada fácil, ahora se dedica a hacer taxi para solventar sus gastos, pero el problema más grande que tiene es que su hijo está muy enfermo y necesita de mucho dinero para costear los gastos del hospital, él sabe que con lo que gana no puede ayudar a su hijo y por eso decide visitar a un tío para ver si lo puede apoyar. Por otro lado conocemos a Folashade, una mujer muy importante quien es la nueva directora en el Banco Central de Nigeria, ella tiene una pequeña hija llamada Nike quien tiene todo a su disposición a diferencia del hijo de Tocumbo quien necesita de dinero para poder salvarse. Hablando de nuestro protagonista, este va a visitar a su supuesto tío, pero no lo encuentra y más pierde su tiempo toda una mañana. Sin haber trabajado, Tocumbo va en su amigo Chukudi para ver si le puede prestar dinero, sin embargo este se lo niega pues no tiene lo que le pide. Tocumbo no sabe qué hacer y al parecer su única opción es pedirle a Gaza volver a trabajar, aunque su amiga Yamuli le advierte de no hacerlo porque sabe que este tipo es muy malo, más aún porque ella lo ha vivido en carne propia. Pues hace un tiempo atrás le pidió dinero prestado para su negocio y a pesar de haberle devuelto por completo, Gaza aún le sigue cobrando intereses, abusando de la mujer las veces que este quiere. Y si eso no es suficiente, le muestra a su sobrino quien se quedó sin un brazo, porque Gaza se lo arrebató supuestamente porque le robó algo de dinero. Yamuli le pide no buscar a Gaza sin importar que tan malas se pongan las cosas. Esto definitivamente lo deja pensando a Tocumbo, pero al saber que puede perder a su hijo si no paga el tratamiento que necesita, no lo piensa más y decide buscar a Gaza. Para su mala suerte, Tocumbo no recibe buenas noticias pues Gaza le indica que no tiene el dinero que necesita, aunque deja entrever que le podría dar un trabajito. Tocumbo se marcha triste sin conseguir el dinero y pensando que Gaza no le daría algún trabajo. Sin embargo, cuando este hacía taxi, de la nada en el asiento trasero de su auto encuentra un celular que al parecer un pasajero olvidó. Al revisarlo se da cuenta que se trata de un repartidor. Tocumbo sin pensarlo va a la dirección que indica el celular como para ver de qué se trata. Ahí ve unas cajas de pizza que tiene que llevar hacia otro destino. Él decide llevarlo al ver que nadie más se encuentra en la zona y al llegar a la entrega recibe una gran cantidad de dinero a cambio. Esto emociona rotundamente a Tocumbo pues cree que haciendo estos trabajitos podría conseguir el dinero que necesita. Espera otro mensaje y una vez más va a recoger el pedido muy emocionado. Esta vez es una caja que no sabe lo que contiene dentro. Lo lleva a la dirección que se le indica y al entregarlo Tocumbo se lleva la sorpresa de que el pedido contenía polvito mágico. Tocumbo recibe el dinero pero está un tanto asustado pues no se imaginaba que se trataba de hacer este tipo de entregas. Tocumbo recibe otro mensaje y esta vez tiene que hacer una entrega en la frontera en máximo 3 horas y el pago será 10 millones. No le da tiempo ni de pensar y de la nada llega un tipo que le indica en una hoja que tiene que hacer la entrega y le sube el paquete que tiene que llevar. Tocumbo al darse cuenta de lo que es no quiere hacerlo pero ya no puede devolverlo porque los que le entregaron se marchan rápidamente. El paquete se trata de una niña y esta es la hija de Folashade quien se entera que secuestraron a su hija cuando esta tenía sus clases de natación. Tocumbo recibe la llamada de alguien misterioso quien no le revela de quien es la niña y solo le pide que lo entreguen la dirección que le dieron. Nuestro protagonista se niega pero el hombre misterioso le propone duplicar su paga si hace el trabajo y le advierte que no es una buena idea que se niegue porque tiene evidencias contra él de estar vendiendo polvito mágico. Esto definitivamente lo pone contra la espada y la pared a Tocumbo por lo que pensando en su hijo decide finalmente hacer el trabajo. Folashade cree que su ex esposo se llevó a su hija pero al revisar las cámaras de seguridad se da cuenta que no fue así y que en realidad un tipo desconocido secuestró a su hija. La policía ya toma cartas en el asunto y la prensa ya informa sobre este caso. Tocumbo en su camino empieza a tener problemas pues se da cuenta que los caminos están llenos de policías buscando a la niña que él lleva por lo que no tiene de otra que cambiar de ruta. Para su mala suerte la pequeña se despierta preguntando por qué se encuentra en el auto y empieza a gritar pidiendo ayuda. Tocumbo no tiene de otra que sedarla con las inyecciones que le dieron y por poco casi es descubierto. Folashade recibe la llamada del secuestrador quien le menciona que tiene exigencias para devolverle a su hija. Por el momento no se las dirá y solo le envía una foto para que Folashade se angustie más. Por otra parte Tocumbo empieza a tener complicaciones con la pequeña niña quien ocasiona que se choquen e intenta escapar. Tocumbo llama a su amigo para que le pueda prestar su auto y así termine su encargo. Al ver que tiene una niña le pide explicaciones pero nuestro protagonista no tiene tiempo para dárselas y se apresura en llevarse a la niña. El secuestrador se percata que el auto donde le puso un rastreador a Tocumbo ha cambiado de dirección. Al comunicarse con él le advierte que no cometa errores pues si no se arrepentirá. Pues este ahora tiene a su esposa y a su hijo entre sus manos. Para la mala suerte de nuestro protagonista su amigo se entera por los noticieros que la niña que llevaba a Tocumbo fue secuestrada. Por lo que sin dudarlo va a acusarlo con la policía ya que su auto está implicado en un secuestro. Mientras tanto Folashade recibe la orden del secuestrador de cancelar la conferencia de prensa que iba a organizar. Si quiere mantener a su hija con vida. Algo que sin duda la pone muy mal y es consolada por su asistente a Siba y el padre de su hija. Tocumbo es informado por su amigo que su rostro ahora está por todos los noticieros. Algo que lo pone nervioso y sin saber qué hacer. El secuestrador amenaza a Tocumbo con lastimar a su familia si no le graba un video de la niña. Pues necesita mostrarle pruebas a Folashade. Nike despierta y esta vez ya no escapa. Entabla una conversación con Tocumbo con quien ahora parece llevarse bien y este le promete no volver a sedarla. Mientras Folashade pierde el control por no recibir buenas noticias de dónde se encuentra su hija. Se termina revelando que su amigo vicegobernador del banco llamado Raymond es quien está detrás del rapto. Desafortunadamente el hijo de Tocumbo termina falleciendo al no tener los cuidados necesarios. Y los secuestradores no hacen nada al respecto y solo le ordenan a Tocumbo que se deshaga de su teléfono pero este no les hace caso. Nike en una plática con Tocumbo está al tanto del por qué nuestro protagonista está haciendo todo lo que le pide el secuestrador. Pues su familia está en peligro además que se metió en todo ese embrollo porque quería dinero para mejorar la salud de su pequeño. Mientras seguía con su trayecto de llevar a la niña al lugar que se le indicó. Su esposa logra desatarse y comunicarse con Tocumbo quien se encuentra en medio de una persecución policial. Al enterarse que su hijo falleció Tocumbo se nubla por completo y termina cayendo por un puente junto a Nike. Algo que es visto por Folashade quien queda desconsolada. La policía escucha una conversación de Asiba y la arrestan por estar implicada en el secuestro de Nike. Mientras tanto recuperan los restos del vehículo y no encuentran el cuerpo de Tocumbo ni de la niña. Horas después vemos que nuestro protagonista sigue con vida al igual que Nike quien le da el pésame por el fallecimiento de su hijo. Tocumbo lleva a Nike con Iyamuli para que la cuide mientras él se encarga de algunas cosas. Folashade al enterarse que su amigo Raymond y su asistente estaban detrás del secuestro no tiene más que palabras de odio para las personas y en quienes más confiaba. Ahora vemos a Tocumbo siendo sometido por Gaza y su gente quien le pide confesar dónde escondió a la niña. Ahí Tocumbo se entera que fue Gaza quien estaba detrás del secuestro y quien le dio esos trabajitos de reparto. Tocumbo por más torturado que es se niega a mencionar el paradero de la pequeña. Pero esto es en vano ya que la gente de Gaza ya la encontró y la trajo junto a Iyamuli. Al verse derrotado como última opción lo reta a pelearse a puño limpio sin que su gente se meta. Gaza no se niega a esta petición y aprovecha en darle tremendos madrazos sin piedad alguna. Con la poca fuerza que le queda Tocumbo intenta defenderse pero todo parece ser en vano pues Gaza demuestra ser más fuerte. Cuando el gánster le habla de la muerte de su hijo a Tocumbo, este reúne la poca fuerza que le queda e intenta asfixiarlo con una pequeña soga. Lamentablemente no lo logra y esto enfurece más a Gaza quien quiere rebanarlo con un machete. En ese instante se escucha un disparo pues Iyamuli decidió acabar con Gaza por todo lo que le hizo y también por Tocumbo. En ese instante llega la policía y Tocumbo es detenido por el secuestro de Nike quien finalmente se reúne con sus padres sana y salva. Más tarde Tocumbo queda libre bajo fianza al exponer que fue solo víctima de las circunstancias pero no que era un mal hombre. Todo esto gracias a Folashade quien incluso terminó contratándolo como guardaespaldas de Nike. Además que nos enteramos que está pronto a tener un nuevo bebé junto a su esposa Lisa. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios que te ha parecido esta nueva película. Y si te gustó este video no olvides dejar tu hermoso like así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos. ¡Gracias!